una nueva mañana en cooperativa en el Día Nacional del Teatro, Guillermo, ¿Cómo estás? Eh, muy bien, buenos días a todos. Hola, ¿Cómo te va, Guillermo? Muy bien. Brevemente, ¿Por qué hoy se celebra el Día del Teatro? Eh, es una fecha internacional, eh, ahora vale bien decir que hay distintas fechas, más o menos siempre en esta, pero en Chile se, por ley, se, se decretó este día por el natalicio de Andrés Pérez. Exactamente. Ah. Eso quería que lo recordara. Oye, y al respecto a algo muy rapidito porque, eh, a partir de las once de la mañana de hoy, en la plaza Camilo Mori, que está en barrio Bellavista, eh, Constitución, esquina, Antonio Lopebello, donde está esa casona roja. Sí. Va a haber un stand. O sea, ya empezó. Claro, pero es hasta las seis de la tarde. Ok. Eh, hay un stand de la red de salas de teatro que reúne veintidós salas regalando mil entradas gratuitas para, eh, distintas obras de esta red de salas. Como, el que llega ahí. Es hasta las seis de la tarde, pero hasta agotar esto. O hasta agotar de la gente. Hasta, claro, porque esto a las tres ya, ya no vaya. Ya hay obras como los que vinieron antes, que alguna vez ya hablamos, obras del Circo Teatro, precisamente la compañía Andrés Pérez, eh, donde viven los bárbaros, el cepillo de dientes, bueno, etcétera. Así que la gente interesada de ver teatro de calidad y gratuito, hoy, hasta las seis de la tarde, pero hasta agotar stock y por orden de llegada, en Plaza Mori. Ahora, eh, Guillermo, ¿Algunas obras en particular querías comentar hoy? Sí, dos obras en particular, que la la que se trata de la casa de Rosmer, después vamos a dar las directrices y el cepillo de dientes, que las voy a juntar porque la verdad es que quedé con una impresión no, si bien no de desagrado, pero no salí con el de Ibsen, exactamente, que es un autor, eh, ya con su bastante historia, ¿no? Y. Grande del teatro. Grande del teatro, que en general sus textos resuenan mucho con con la con la actualidad y la contingencia, son de estos autores universales, eh, y el cepillo de dientes de Jorge Díaz. Otro clásico. Otro clásico, que dicho sea de paso, Jorge Díaz nunca consideró que el cepillo de dientes era su mejor obra, sin embargo, es la obra más, más montada. Conocida y más montada. Sí. Y que más conoce la gente. Y que más conoce la gente. Por lo cierto, de alguna forma. Claro, y está inscrita, aunque él también renegaba de eso dentro del teatro del absurdo, eh, lo que no significa que sea un teatro ladrillazo, sino que, eh, es un estilo particular de los diálogos, etcétera. Bueno, pero te gustó, ¿no? El montaje del cepillo de dientes. A ver, mira, voy a partir por la casa de Rosmer. La casa de Rosmer, me gustó, me gustó. Deja, deja, deja columnista. Sí, ¿no es cierto? Claro. Oye, me gustó en el sentido de la puesta en escena, un, un cuidadísimo vestuario, iluminación, una escenografía minimalista, buenas actuaciones en general, pero no me hizo resonancia con, no, no, no sentí el por qué, claramente, de hacer esa obra hoy en chile. La encontré un poco larga, eh, y, eh, lo mismo que me pasa con el cepillo de dientes, curiosamente, que el cepillo de dientes siendo una obra aparentemente, claro, es contingente en el sentido que trata sobre la incomunicación, eh, la comunicación particularmente entre la pareja, pero no, no me llega a, a, a cerrar, ¿ah? Eh, creo que son dos espectáculos que vale la pena ver, son los dos. No, yo no vería verlo, por lo que dijiste. No, pero sí, oye, yo siempre digo, para gustos colores, son mis filtros, entonces. No, bueno, pero es un filtro informado, conocedor, con experiencia, no es, no es lo mismo que un filtro cualquiera. Y ahora, ojo que tú sabes que yo soy fanático de Álvaro Viguera como, como director. Sí. El año pasado lo nominamos. Él es el que dirige. Él dirige el cepillo de dientes, y este, la casa Rosmer lo dirige Pablo Harpen. Ya. ¿Ya? Pablo Harpen, ¿ah? Sí, pues, el el ex. Experto analista. Sí. Y. Exactamente. Y asesor. Ah, exactamente. Político. Y como te digo, eh, en Rosmer hay actores de de muy buena calidad, está Tito Bustamante, el rolo pulgar, eh, la Norma Norma Tis, Mario Soto, y dos, los que hacen la pareja protagónica, que son, eh, dos chicos, mira, eh, eh, Nicolás Pávez y Adriana Stuben, que tienen ya su trayectoria, pero aquí hacen la pareja, eh, protagónica. Ya, ¿de qué se trata esta obra, brevemente? Uh. La historia. Eh, es complicado decirlo, ¿no? Porque el leo, la 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 historia es un poquitito, eh, compleja, pero es básicamente el rol que juega una especie de institutriz, da, ama de llaves, eh, alguien que se hace cargo de la casa Rosmer, una vez muerta, eh, la esposa del señor Rosmer. Ya. Ya. En donde confluyen políticos, eh, eh, financistas, etcétera, etcétera, a tener conversaciones y eso. Ya, y el cepillo de dientes. Eh, lo dije, es acerca de la incomunicación de la pareja. Lleva a a un estilo bastante delirante, con una escenografía muy atractiva, muy sesentera, eso está muy bien logrado, y y es eso, ver una pareja, cómo tratan de matar su tiempo en conversaciones banales, eh, eh, tratando de llenar espacios, de llenar tiempo. Para quienes quieran celebrar el día del teatro o este fin de semana y solo ir a reírse, ¿alguna comedia? Mira, yo voy a ver las comedias este fin de semana, porque es que acuerde que estuve afuera, entonces quedé con muchas tareas pendientes. Con muchos pendientes, claro. Tengo muchos pendientes, pero este fin de semana sí veo dos comedias. Eh, si recordamos las que ya están eh históricamente en cartelera. Bueno, la que yo ya hablamos muy bien fue Nuestras Mujeres. Sí. Es una comedia bastante divertida para ir a pasar un muy buen rato, probablemente tú no te quedes toda la semana pensando en la obra, pero está muy bien producida, eh, muy bien actuada y la historia es entretenida. Es la que también vino en el Café de las Artes con el elenco argentino, si algunos lo recuerdan. Eso creo que es un un buen panorama. Y la otra comedia que habíamos dejado pendiente, creo que no lo habíamos comentado, es Los Bonobos, que está en el teatro Mori Bitacura, eh, llamó Ramón Yao, eh, actuando, eh, Claudio Latte y Martínez, eh, no recuerdo su nombre, eh, y de las chicas está la Ingrid Parra, eh. Pero la obra te gustó, ¿por qué? O sea, a ver, no es de las obras que particularmente a mí me gustan de humor, ¿ah? Lo encuentro un humor un poquito más grueso, eh, pero está divertida, no, no me aburrí, no lo pasé mal, pero no, no es del humor más, más sutil que a quien lo particular, a mí me gusta, pero el que quiere ir a pasarlo bien y después ir a tomarse unas copas o antes o después, ideal. Puede ser entretenido. Es entretenido. Es panorama. Obviamente. Ya, ahora, si vemos la cartelera en general, ¿ah? Tenemos viejos de mierda. Ah. Que ya la comentamos en su momento. Sí, es una comedia que le ha ido súper bien, muy bien. Súper, súper elenco además. Súper elenco, Coco Le Gran, recordemos, Tomás Vidiella y Jaime Badel. Así es. Eh, también tenemos eh, el padre, tenemos. Ya, el padre, el padre, ya lo dije. Sí, está todo agotado, está todo agotado. Imperdible, sí. Ya. Bueno, pero ojo, atención con el padre, porque parece, parece que va a haber una segunda temporada. Ah, qué bueno. Eh, por ahí supe por el correo de las brujas, así que. Ya. Parece, parece. Después está. Pero hay que estar atento igual, porque seguramente se van a evaporar también. Claro. Claro, y entiendo que baja a la sala uno, a la de abajo. Más grande. Claro. Después está la mundial. Eh, eso no lo he visto pero en el GAN porque es un estreno. Sí, confesiones de mujeres de treinta. Esa es otra de las que tengo pendiente. Sí. El CEPI, estoy nombrando las que están en cartelera para este fin de semana del día del teatro. El cómo y el por qué. Eh, el cepillo de dientes como ya comentamos. Eh, el guarén. Ah, eh, locutorio. Son muy, la cartelera está bien. Está bien nutrida. Bueno, hay treinta obras en estreno durante este mes, así que por eso que te digo que el trabajo es arduo. Oye, eh, nos queda un poquito de tiempo. Sí, un poquito. Sí. El cómo y el por qué. Sí. También la vi. Ya. Y. Eh, mira, también me pasa un poco, tuve un mal fin de semana, creo, ¿Ah? Porque me pasó que siento que es un texto interesante, pero que a nivel de dirección no supo la directora, que es Aranzasú Yankovic, esto es una opinión muy personal, eh, entrar en las capas que tiene el texto y eh, no obstante hay una excelente y estupenda actuación de de la Solange Lackington, que creo que esa sería uno de los plus de la obra que vale la pena ver. Eh, vi muchos errores en la en la puesta, en la puesta en escena propiamente tal, cosas que son algo obvias, pero como te digo, no, no, no siento que la directora haya calado profundamente el texto. Ahora, eh, volviendo al día, eh, del teatro, entonces, estas obras, eh, que se pueden ir a ver, eh, por prácticamente gratis, ¿Por qué no las reiteramos? Bueno, algunas de ellas son los que vinieron antes, que también ya lo hablamos en su momento, que es de Ítalo Gallardo, eh, el mismo que escribió y codirigió Hija de Tigre, que también fue otra de nuestras, que coincidimos contigo en el gusto, que eran muy buena obra, eh, hay una, una expectativa espectáculo del Circo Teatro, en su sala en República, recordemos que esto es con Rosa Ramírez. Mira, no, no, no lo, no lo apunté, pero es hoy. Eh, también en el Teatro de la Universidad Católica, junto con la, con las obras que están en cartel, que son El cepillo de diente y El padre, a las seis de la tarde hay un documental sobre el Tito de Héctor Noguera. Sí. Que se llama Camino de Vida y Teatro. Eh, está también una obra que fue bastante taquillera, particularmente entre el mundo joven, que es donde viven los bárbaros. Eh, el Centro Mori también tiene obras en, 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 a disposición por este día del teatro, que está los Bonobos, y, y no recuerdo cuál otra, pero hay, son veintidós salas, entonces, sugiero entrar a la página de la red de salas de teatro, y ahí lo van a encontrar. Bueno, además, eh, eh, recordar que también, eh, para iniciar a los niños en esto de la educación del teatro, no sé, o la costumbre de ir al teatro, hay teatros para niños también, ¿No? En el Mori del Parque Arauco, por ejemplo, está Licán, Sabiduría de un Bebé, en el sala, teatro, el portal, la dehesa, Caperucita y el Lobo. Ajá. El Principito, en el teatro Mori. Mori, sí, que la comentamos, ¿Ah? En su momento, eso es con Rolando Valenzuela. Sí. Sí. Que es muy buena. Es muy buena. Mary Poppins, eh, esto es en el teatro, la Divina Comedia, eh, en la, en la sala cine, está del Centro de Extensión de la Católica, está Floresta, otra obra para niños, y Simba, eh, en la Divina Comedia también, Campanita y Peter Pan, en el portal La Dehesa, y en la sala Club de Impro, los Playmóvils, la Patrulla de la Imaginación. Eso está buenísimo. Ah, sí. Muy entretenido. Oye, y está Ani, que también la comentamos la semana pasada, y que este es su último fin de semana. Oye, y por último quiero decir que yo les prometo a los auditores que si tienen las las que nunca han ido al teatro, a los que van poco al teatro, que tengan esa experiencia, porque voy a hacer la analogía con los fanáticos del fútbol. Yo creo que te puede pasar exactamente lo mismo en términos de emoción, eh, lo que te sucede al ver un partido de fútbol, esa pasión, ese fervor, eh, cuando vas al teatro y te encuentras con la obra indicada. Por eso siempre es bueno también tener una orientación para ir a ver lo que necesitas ver. Muy bien, Guillermo Gallardo, muchísimas gracias por las, este, las pistas. Las recomendaciones. Las recomendaciones para ir a ver buenas obras de teatro. Que te vaya súper bien, buen fin de semana, feliz día del teatro a todo el mundo teatral, actores, directores, montajistas, iluminadores, diseñadores, diseñadores, a todos. Para mollas. Al boletero. Exactamente, si los buenos teatros, los créditos se pone, quienes son los boleteros, así que. Ya, así termina nuestro programa, ya viene las noticias del diario cooperativa, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las nueve. Chao. Una nueva mañana en cooperativa. Fue presentada por siete días belleza y bienestar, Salcobrand, maciza, cardioaspirina.